¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con Clash Royale. Estamos aquí para abrir el pase de batalla. Seguramente sea el penúltimo pase de batalla que me compre realmente porque ya voy a tener prácticamente todas las cartas al máximo. Me faltan, creo que eran ocho o menos incluso. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho... Necesito alrededor de un millón de oro para subirlo. Seguramente con este pase de batalla no logre subir todas esas cartas. Pero yo creo que con el dinerito que vamos a conseguir en este y en otro pase de batalla, yo creo que prácticamente me va a dar para lograr subir todas las cartas al máximo. Y a no ser que saquen otra carta, no creo que me lo termine comprando. Mi objetivo es subir todas las cartas al máximo. No es conseguir todas las skins que hay de tal... No tengo mayor interés realmente. Entonces, de chill, voy a abrir este, abrir el siguiente, pero no creo que abra, que compre más a no ser que saquen cartas nuevas o algo que realmente me interese. Llegado a este punto, creo que es lo más lógico. ¿Para qué malgastar dinero? ¿Vale? Yo creo que es lo más adecuado. De cara a la economía, tal y como está, yo creo que es lo más guay que me puede pasar. Y nada, ya veis que me importa poco lo que me toque. No tengo mayor interés. Ya veis que me van tocando puntos estelares. Cuando llega el millón o, no sé, cuando me dé la toleira, a lo mejor invierto lo máximo que se pueda conseguir. A mí no me interesan los emoticonos, no me interesan las skins. No invierto dinero en ese punto en el juego. No me compro un pase de batalla por las skins. Ya veis que tengo prácticamente todas o todas las que han salido en los pases de batalla, pero yo no me voy a la tienda a comprar estos emoticonos. No me gasto dinero en gemas para eso. Tengo 1100 gemas, pero simplemente de ir jugando y de que te las van dando en el pase de batalla. No tengo mayor interés en ese punto. Las regalaba todas. La verdad, no me interesan comprar los emoticonos ni nada por el estilo. ¿Hay alguno que me hace gracia y que me lo cogería? Sí. La verdad, hay uno de lanzadardos que me gusta. No sé, hay alguno que compraría. Pero ya veis, tengo 1000 y no me he comprado ninguno. Los que me han dado y ya está. Tampoco... A lo mejor lo máximo que hago es esforzarme en meterme en algún torneo de estos de youtubers que tal. Pero nada más. A ver si me toca alguna legendaria. La verdad es que no me he fijado hasta ahora en lo que me ha tocado. Alguna legendaria in extremis que no me debería haber tocado. Mira, aquí completo el número de llavecitas. De vez en cuando sí que abro cuando me interesa... Yo que sé, antes de irme a dormir que le falta media hora tal para poner en cola. Es lo único que voy a echar de menos, lo de no poner en cola los cofrecitos. La verdad, para cuando duermo y esas movidas. Pero por el resto me va a dar igual. Teniendo las cartas al máximo no tengo necesidad tampoco imperiosa de poner los cofres a abrir y demás. Voy a estar menos rayado. Ya lo voy a jugar más tranquilo. Que también... Sin más, el llegar arriba de todo. ¿Quiero tener las cartas al máximo? Sí, pues porque es un poco el objetivo también que hay en el juego. Sé que no voy a llegar a 7000 copas. Ni nada por el estilo. Pero bueno. Una reacción sin más, ¿no? La de lanzarrocas dándole vueltas ahí al... Al rocódromo ese. Ya está. Y con esto nos vamos a poner... Con esto ya nos ponemos en 118.000. Puedo subir un poquito más. Una carta más al máximo. Igual es el espíritu de hielo, precisamente el que me acaba de tocar. Porque hay gente pidiéndolo en el clan. Que siempre interesa. A ver... He dejado un poquito de lado el interés por lo competitivo. Sí que juego ladder muy de vez en cuando. Me gusta llegar lejos, ya que me pongo me gusta ganar. Pero tampoco me muero si no gano. Nos llevamos esto, que lo tengo al máximo. Y justo me tienen que tocar siempre las cartas que no tengo al máximo, chicos. Esto es brutal. El pase de batalla ahora se abre mucho más rápido. Igual hago el mismo vídeo, pero sin abrir la parte comprada. Que no tiene mucho sentido. Tampoco no tiene sentido ahora mismo. Porque total... Es un pase de batalla... De que no me esté interesando nada de lo que me toca. Tokens legendarios. Tengo todo al máximo, así que tampoco... No sé cuántos tengo de tokens legendarios. Mira, tengo tokens de sobra. Vamos a intercambiar aquí, pues, por los puntos estelares. Por hacer contento... Poner contentos a compañeros. Y ya está, sabéis. Es que no hay previsión de que salga nueva carta. En el caso de que salga nueva carta, sí que cogeré el pase. Tengo bastantes cositas ahí pendientes de que tal. Mira, ya no quedan intercambios en mi clan. Que no sé cuánta gente hay. Ahí estamos 50 de 50. Pero si queréis anotaroslo. Ahí lo tenéis para que entréis los que queráis. Moneda mágica. Vamos a abrir esto. Eso sí, los objetos... Como no voy a comprar... Yo creo que no los voy a gastar... En subir al máximo. Aunque bueno, si cojo otro pase de batalla... Lo voy a tener. Tampoco tiene mucho sentido no guardarlo, pero... No sé, no sé. Hay que meditar. A ver... No nos toca ninguna legendaria, creo... Improvisada. He estado hablando y no me he enterado muy bien. Yo creo que no. Porque todas las que me han tocado han sido porque las merecíamos. Y ya está. Y el último comodín. Y un libro de carta épica. Que no tenía. Vamos a ver. Tengo 207.000. Si eso me pongo en la parte de cartas. Y el primero de todos va a ser el espíritu de hielo. Que ya lo tenemos aquí a golpe de 100.000. Vale. Y el siguiente mortero no lo está pidiendo nadie. Torre bombardera. Es que no voy a poder subir... Tengo... Mira, tengo el hielo o el clon. Creo que voy a subir el hielo. Y me quedo con 7.000 de oro. Ahí pendientes. Podría subir... Venga, vamos a gastar el... La moneda mágica. Vamos a subirle con la moneda mágica. Y tenemos el clon también. Todas las épicas creo que ya están al máximo. No, me falta... Me falta el... La ballesta. Y ya veis. 1, 2, 3, 4... 4, 4, 5 cartas. Con esta, 170.000. 170.000. 340.000. 340.000. Pues... Lo que os digo. Necesito otros 170.000 por aquí. Ya nos hacen 410.000. Más 150.000. 560.000. Es que al final es mucho horito. Cerca de... Cerca del millón necesito. Lo que os comentaba antes. Me voy a jugar una partidita. Vamos a abrir. Vamos a usar la llavecita de sobra que tengo. Y me voy a jugar una partidita con el mazo que estoy utilizando actualmente. De... Mega Knight con Bruja Madre. Que está bastante guay. Con... Carnerita. Que estoy utilizando... Yo creo que en el último mes. En el último mes creo que es el que... Que estoy utilizando. Vale. Pues aquí tiro esto. Con esto. Me sobraba el barril. Mira. Él también tiene Mega Knight. No nos va a beneficiar para nada ese Mega Knight. Me gustaría tirar... Algo. Vamos. Yo creo que... Como tenga Mago Eléctrico... Oh. Mamá. Lo defiendo todo yo creo. Se entretiene con el cerdito. Y mientras tanto la Bruja Madre le defiende. Hay que tener cuidado con su... Dragón Infernal. Ahora mismo no lo tiene. No voy a tirar el Mega Knight. Tampoco me va a dejar golpear. Eso está claro. Pero ahora él no tiene Mega Knight. Tiene que ciclar para defendérmelo. Y solo me golpea una vez. Tendrá ya Dragón Infernal cerca de ciclo. Pues si acaso lo tira. Que no creo. En estos momentos. Y con esto defendemos. Vale. Vale. Es nivel 12. Tiene alguna carta a nivel inferior. Pero... Estamos logrando llegar bien. Eso se defiende bien. Yo golpeo un poquito más. Aunque... No sé si llego a tirar el Zap. La verdad. Tengo bastante counter. En el sentido de que... Con la Monta Carneros. Defiendo. Vamos a tirar. La Bruja Madre. Tirará él. Su... Su Mega Knight. En algún momento. Bolita de fuego. También es buena. Yo creo que... Eso no llega a golpear. O como... No se golpea uno. No. Ni uno. Vamos a ir ciclando. Vamos a ir ciclando. Vamos a ir tirando esto así. Porque sabía yo que iba a tirar. Nuestros queridos amigos. Los Vampiritos. Y vamos a colarle. No sé si hay ejército de esqueletos. Tiramos el barrilcito. En previsión. Y esto es un... Una buena partidita. Vale. Bastante sencillito. Bastante bien. Me da un poquito igual. Pero bueno. No vamos a dejar que nos golpee más de lo necesario. Y esta partidita que nos llevamos. Con mi mazo de montacarnero. Mega Knight. 28 copitas. Poquitas. Pero bueno. Añadimos a la cola. Que voy a empezar a trabajar. Y nada chicos. Millones de gracias por estar aquí. Se agradece muchísimo vuestro apoyo. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis. A vuestros amigos. Además a vuestros enemigos. Espero veros pronto. En el siguiente vídeo. No me falléis. No. 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 Gracias.